Tiene reminiscencias romanas, griegas y simbología del Zodíaco. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles, y hoy nos vamos hasta... Nos encontramos junto al Mercado Central, en la ciudad de Zaragoza. Vamos a pasar a visitarlo, por la gastronomía conoceremos a los zaragozanos. Mientras accedemos al interior, os cuento que el Mercado Central de Zaragoza, o de la Nuzza, fue diseñado en 1895 por el arquitecto aragonés Félix Navarro, para sustituir al tradicional que se realizaba al aire libre en la antigua Plaza del Mercado. Se finalizó en 1903. El Mercado Central ha sido sometido a diferentes reformas, como la de 1985, o la que convirtió al Mercado en un espacio accesible y para todos en 2018. Al Mercado Central podemos acceder desde el exterior por tres ascensores y una rampa. Aquí tenemos una ascensora. Aquí tenemos una rampa por la que puedes bajar y por la que puedes subir. Este ascensor te lleva al garaje. Y en este ascensor puedes subir a la zona de ocio cuando están todos los puestos cerrados. El Mercado Central es monumento nacional desde 1978 y bien de interés cultural desde 1982. No solo es gastronomía, es arte y mucha historia. Si has estado en Zaragoza, seguro que conoces esta fachada del Mercado Central. Es por donde la mayoría de los zaragozanos acceden al interior. Lo que probablemente no conoces es que la fachada principal es la del otro lado. Y no se sabe muy bien si es para evitar la humedad del Ebro, que apenas está a 200 metros, o porque durante muchos años Zaragoza ha vivido de espaldas al río. Vamos a comprar. Mientras hago la compra, te dejo datos muy interesantes del interior del Mercado Central. Si venimos en coche, hemos aparcado en el parking, nos vamos por aquí y tenemos acceso adaptado con silla de nubes. Hay varias plazas adaptadas en la planta menos tres. Ahora llegamos al ascensor que nos lleva al corazón del Mercado Central. El parking que es público es de pago, pero puede salirte gratis con los tickets de compra que deberás canjear antes de abandonar el mercado. Este edificio modernista, con toques neoclásicos, tiene diferentes motivos que hacen alusión a los puestos del mercado. Los espacios son amplios y los puestos ponen todo tipo de facilidades. Necesito nueces. Buenas. ¿Qué tal? Todo muy bien. Pues muy bien. Me voy a llevar unas puertas, pero ya peladitas. Sí, sí, sí. Acabe perfectamente. Y le he puesto a Eva una infusión bien rica, digestiva y relajante. Vale. Se lo digo. Gracias. Para poner el broche de oro, nos acercamos al espacio gastrocultural del Mercado, el Rombo Central. Hay cuatro establecimientos donde puedes pedirte lo que quieras y sentarte donde quieras. Todos los productos son de los puestos del mercado. Aquí en el Mercado Central, tomando un agape. Espero que el Mercado Central de Zaragoza os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. No viene nadie. No te pueden matar. No. 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 Gracias.